...le vaya a jugar, pues ojo a esa imagen que nos ha dejado, bueno, la cantidad de cosas que puede dejar un mundial, esa imagen de... ...decenten to find one another, like life in a thunder, can't have one without the other... ...it was raining in our stars, but we can't be torn apart... ...we are leads, together, ocean fire, together... ...we are leads, together, together... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!